¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a aprender a checar un equipo celular marca Sente que llegó porque no prendía su pila le faltaba carga pero me decían que el conector estaba flojo ya lo soldamos y aún así la batería no carga ¿Qué hacer para saber si es el cargador? ¿Si es la entrada de USB? ¿Si es la pila? ¿Qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es checar que nuestro conector USB se encuentre en perfecto estado ¿Cómo vamos a saber esto? Lo vamos a conectar y vamos a ver en el conector donde va la pila lo vamos a quitar y ahí vamos a checar al momento de conectar lo que es el USB el cargador vamos a checar que en las terminales haya voltaje en este caso con un multímetro vamos a checar vamos a ponerlo ahí para que vean qué voltaje debe de marcar debe de marcar lógicamente el voltaje cercano al eliminador que son de 5 volts de 4 volts en este caso lo vamos a checar y en las dos extremos aquí en esta pila se ve que en los dos extremos uno es negativo y el otro es positivo entonces aquí nos deben llegar aproximadamente 4 volts 4.1 dependiendo del voltaje del eliminador y casi todos son de 5 lo checamos y nos da un voltaje de 4 volts no sé si se alcanza a apreciar ahora vamos a ponerlo vamos a checarlo otra vez ahí está 4 volts que es lo que nos da el multímetro entonces quiere decir que el conector el conector está funcionando si sirve y me está llegando el voltaje hasta allá entonces descartamos todo lo que es la carga y al conectar la pila debería de cargar si no carga entonces el problema está en la batería que hacemos cuando las baterías ya no cargan aplicarles un voltaje mayor para que tomen carga porque muchas veces se dejan de descargar por mucho tiempo y las baterías luego ya no toman carga y ya si metiéndole más voltaje no sé unos 8 volts, 9 volts si ya no tomó carga ahora sí hay que reemplazar esa batería ya no hay más que reemplazar la batería en este caso en este caso lo único que hicimos fue resoldar lo que es la entrada USB y checar que nos llegara voltaje acá en el conector de batería como si llegó después pusimos a cargar la batería con un eliminador de 9 volts y ya cargó entonces la pila estaba muy baja por eso no tomaba carga y ya con eso quedó solucionado el problema de este equipo marca Sente ahí se ve que ya ya prende y es lo único que se le hizo a este equipo bueno nos vemos el siguiente video hasta pronto pronto